...merlo 2 a 1, las cosas comenzaron mejor para el visitante porque Mancini sacó ventaja para los de Merlo, a los 9 del segundo el que pone la cabeza es Allende cabecita de oro para el 1 a 1, remate de derecha para el 2 a 1 por intermedio de canteros